y arrancó el año y por supuesto hay muchos guatemaltecos que están ansiosos de encontrar un trabajo largas filas se dan cuando se oferta o surge una oferta laboral en fin el documento clave es la hoja de vida el cbe el currículo en mi te como usted lo escuche pero hay que entender que hay una forma en que los reclutadores de trabajo están priorizando vamos a conocer detalles porque hay muchas dudas de cómo hacer una hoja de vida vamos con daniel collín que entiende la información daniel buena tarde nuevamente gracias por el cambio en estudio me encuentro con mi té monroy ella es orientadora laboral del servicio nacional de empleo de la cartera de trabajo algo importante en la búsqueda de un empleo es presentar un currículum vitae una hoja de vida de forma adecuada coméntame y te buen día en día cuáles son los pasos muchos pues sólo los descargan por ejemplo de internet les les dan copia pero cuáles son los elementos importantes en un currículo bueno recomendaciones muy básicas primero que sólo sea una hoja porque porque la mayoría de personas no tiene mucho tiempo para leer más de dos hojas entonces en una hoja que vaya resumida su información segundo cambiar por ejemplo ese gran título que ponen como currículum vitae o ese título de hoja de vida y sustituirlo con sus nombres y sus apellidos luego datos de contacto muy básicos por ejemplo su nombre completo su número de teléfono su correo electrónico y su dirección ojo con el correo electrónico porque hay quienes me ponen correo electrónico demasiado informal y esto le puede quitar la la profesión a la hora de buscar trabajo en donde dice estudios nosotros sugeriríamos colocar sólo el último grado aprobado y por supuesto darle un plus colocando habilidades y competencias para qué soy bueno en qué soy bueno para qué me puedo abocar o en qué me puedo desempeñar y por supuesto eso es experiencias laborales que sean las más recientes y adjuntar todos los documentos que respalden esa información la referencia es que sería lo último que recomendaríamos que sean referencias personales pero que le avisen a la persona que la están colocando porque esos errores también pueden fallar a la hora de conseguir un trabajo coméntame dentro del currículum muchos tienden a colocar una fotografía esto también mucho habla de la persona a veces colocan selfies pero qué tipo de fotografía pueden colocar blanco y negro a color qué es lo que se recomienda recomendaríamos blanco y negro por cuestión de la impresión o fotocopias eso te quita te resuelve bastante la economía y sugeriríamos una fotografía formal evitar selfies evitar fotografías recortadas evitar fotografías muy muy grandes en el en el documento y por supuesto esa fotografía con una sonrisa con un gesto amable verdad porque hay quienes me colocan la fotografía y tienen una cara de asustados una cara de preocupados y eso también les puede quitar esos esos puntitos para poder colocarse claro vamos a ubicar a mi compañero jose luis de león hacia un área donde tenemos una hoja vamos a colocarla acá en la mesa compañero jose luis por favor vamos a acercarnos en donde vemos el diseño de el currículum con los datos que la licenciada nos acaba de dar los nombres y apellidos la posición de la foto los datos personales las habilidades y competencias formación y estudios experiencia laboral datos complementarios referencias laborales referencias personales en una hoja como lo acaba de indicar a la licenciada porque en efecto a veces varios reclutadores no se toman el tiempo para estar viendo pues una serie de cantidades por ejemplo un gran expediente sino que lo básico pero sobre todo cuéntame algo importante cómo llegar vestido a una entrevista algo muy básico pero que muchos toman desapercibido pero la primera impresión es lo que cuenta por supuesto nosotros sugeriríamos algo casual no tan informal por ejemplo evitar camisetas evitar pantalones rotos evitar colores muy encendidos evitar esa combinación de estampados por ejemplo estampado en la parte superior y estampado en la parte inferior colores que te sugeriría el principal que nosotros proponemos es el azul porque porque el azul te implica esa profesionalización si un detalle una blusa un pantalón algo azul y lo combinas con algo que te pueda llamar o que te guste o que te quede bien que más sugeriríamos ir bastante bien acomodados los zapatos cómodos evitar bañarse en fragancia si utilizamos accesorios que no sean muy llamativos evitar los anillos en todas las manos evitar en el caso de las chicas el esmalte que vaya muy bien cuidado verdad y las uñas en el tema de los caballeros también es importante para que la persona cuando le atienda la el candidato se sienta seguro se sienta bien porque eso también puede causar incomodidad en una entrevista el sentirse como fuera del lugar el ver que todos llegan en traje y yo llego en jeans entonces tratar como de ir conociendo eso es un secreto bien importante conocer a la empresa a la que voy si yo conozco la empresa a la que me dirijo puedo saber cuál es la etiqueta de vestimenta y puede ser mucho más fácil claro importante para las damas a veces pues se toman la paciencia para el peinado es otro de los temas y de recomendación básica el traje para la para las señoritas señoritas sugerimos por ejemplo si van a usar falda o vestido que sea un largo a la rodilla no más ni tan abajo ni tan arriba a la rodilla es lo ideal si van a utilizar tacones que sean tacones que puedan utilizar un tacón de tres o cinco centímetros sería lo recomendable si hablamos de peinados por ejemplo sugeriríamos peinados no tan elaborados para poder evitar eso de que si se me cae un ganchito si se me cayó agüita en el cabello y se me esponjó cuestiones que se pueden volver incómodas en el transcurso de una entrevista sugeriríamos un peine un peinado bastante sencillo para para la entrevista claro importante información muchas gracias y es que también ella pues acá en el servicio nacional de empleo brindan asesorías cómo elaborar el currículum la los tips básicos también en este caso brindan espacio también para personas que tienen alguna discapacidad sabíamos de que tú pues brindas esa esa esas charlas y sobre todo por último el consejo o motivación básica para el primer empleo la búsqueda del primer empleo más de en este caso de 20 mil estudiantes pues van a obtenerlo de 200 mil en promedio el consejo básico que le das actitud la actitud es todo si van con una actitud de a ver qué pasa o con una actitud de lo intentar la respuesta no puede ser tan bueno si van con una actitud más activa como decir yo quiero trabajar yo lo quiero hacer eso es una respuesta totalmente diferente para el empresario eso es lo que buscan los empresarios esa actitud aunque no tengas experiencia ya escuchaba usted las recomendaciones de los expertos reclutadores toman en cuenta el arreglo personal no llevar un peinado sobrecargado un maquillaje muy elaborado incluso y evitar sobre todo los estampados porque le va a restar formalidad recomiendan mucho el color azul en su atuendo y sobre todo actitud y y